Mi, al oír tu voz en los futendes truenos y ver brillar el sol en sus semillas Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Al recordar de tu amor divino Que desde el cielo salvó en Dios A aquel Jesús que por salvarnos vino Y en una cruz subió por ti tu Dios Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Mi corazón vencora en tus años Guándate, sí, guándate Mi corazón vencora en tus años Por su canción Guándate, sí, guándate Guándate, sí, guándate Guándate, sí, guándate Gracias.